Gente, vamos a analizar la actualidad del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias las palabras de Luis Suárez sobre su salida del FC Barcelona y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia, una muy mala noticia por cierto, y es que Sergio Busquets se podría perder hasta 5 partidos con el Barcelona. El virus FIFA no perdona al Barça en la penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League ante Suiza. Sergio Busquets abandonó el campo durante la segunda parte por una dolencia en su rodilla izquierda. Durante la tarde de ayer la selección española confirmó que el centrocampista Blaugrana sufre un esguince de ligamento lateral externo de grado leve en la rodilla izquierda y este lunes será sometido a una resonancia en Sevilla para conocer profundamente la gravedad de la lesión. Es una muy mala noticia para Koeman, quien tenía a Sergio Busquets como uno de sus jugadores fijos en el comienzo de temporada. A falta de pruebas, el centrocampista será baja por las próximas tres semanas y se perderán en principio 5 partidos del Barcelona, 3 en la Liga y 2 en la Champions League. Sin su presencia, seguramente el técnico holandés optará por Frenkie de Jong y Miralem Pjanic para el mediocampo culé. En la Liga Busquets no estará presente en la complicada visita del Barcelona al Wanda Metropolitano el 21 de noviembre ante el Atlético de Madrid, el único equipo de la competición que no ha perdido en el comienzo de campaña. Tampoco estará presente cuando el Barça reciba a los Asuna el próximo 29 de noviembre, ni en el choque ante el Cádiz el día 5 de diciembre en el Estadio Ramón de Carranza. El Barcelona es líder del Grupo F de la Champions League 2021, pero aún tiene tres partidos por disputar. Sergio Busquets se perderá los dos primeros ante el Dinamo de Kiev en Ucrania el 24 de noviembre y en la visita del Barça al Estadio Ferenk Puskas del Ferenbaros el 2 de diciembre. El Catarán sí estará disponible para la visita de la Juventus en el Camp Nou el 8 de diciembre, en el que será el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los terrenos de juego, después de que el portugués abandonara la Liga Española en 2018 rumbo a Turín. En el enfrentamiento previo los de Koeman ganaron 1-2 en el Allianz Arena y el delantero portugués no pudo jugar porque estaba contagiado por COVID-19. En el enfrentamiento previo los de Koeman ganaron 1-2 en Turín y el delantero portugués no pudo jugar porque estaba contagiado por el COVID-19. Por tanto chicos, malas noticias. De todas maneras, en el Barcelona en esa posición ha hecho las cosas correctamente, está bien cubierta y estará Miralem Pjanic, como decimos seguramente, para suplir a Busquets. Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez y el dardo de Antonio Casano al Barcelona. Y es que en un directo de Instagram con Christian Bieri, ex del Atlético de Madrid, Antonio Casano, viejo conocido del Real Madrid, ha manifestado su opinión sobre los principales candidatos para alzarse con la Liga de Campeones. Comentó, veo al Bayern y al Liverpool delante de todos. El Barcelona siempre tiene una opción con Messi y el Manchester City deberá hacer algo importante en Europa alguna vez. Esto es lo que ha señalado el mítico Ariete. Asimismo ha aprovechado la ocasión para valorar el adiós de Luis Suárez del FC Barcelona para poner rumbo al Atlético de Diego Pablo Simeone. Comentó, otros son los que dicen que está viejo. Lo han echado del Barça. ¡Otra locura! Ha hecho 350 goles en 6 años. No se entiende por qué lo han echado para poner como delantero a Griezmann. Ha añadido en unas declaraciones de las que se ha hecho eco TMW. Por tanto, esto es lo que opina Antonio Casano de un Luis Suárez que ha vuelto a hablar de su salida del FC Barcelona. Y es que en el Marca Sport Weekend ha hablado el delantero Luis Suárez sobre una larga lista de temas entre los que destaca su salida de la que se sigue hablando del Barcelona. El club catalán no está teniendo una notable producción goleadora y por eso se escucha más su nombre. Comentó al respecto, No noto que me estén echando de menos porque hubo una planificación y se buscaba hacer cambios. Yo tenía que aceptarlo porque era que no me necesitaban. Cada uno que saque sus conclusiones a uno le pone mal que estén viviendo esa falta de contundencia. Pero son rachas. Comentó en directo Luis Suárez por la especial relación de amistad entre Leo y Luis que llevó al argentino a explotar en las redes sociales cuando lo despidió. El club azulgrana le preguntó al rojiblanco que agregó que no hablan de la situación de ambos equipos y sí sobre la vida y las respectivas familias. Comentó, Hablamos mucho pero de nuestra vida. Hablamos del virus, de la vida, pero muy poco de fútbol o de los goles que fallamos. Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol. El uruguayo que ya no se corta no dudó en pasar página y en tener un pensamiento positivo de cómo se produjo su salida del Barcelona. Si se cierra una puerta se abren otras tantas. Al respecto dijo, No era un calentón. Yo estaba triste y dolido por las formas. Ya lo dije. Donde te cierran una puerta se abren otras tantas de gigantes valorando el trabajo, la trayectoria y la profesionalidad. Me siento orgulloso porque donde no me querían me quieren en otro lado. Encontré la felicidad y disfruto de este momento. Así concluyó Luis Suárez que se muestra feliz ahora en su nueva etapa en el Atlético de Madrid. Vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi que está a punto de batir otro brutal récord. Pasa el tiempo y Leo Messi continúa batiendo récords, plusmarcas y una infinidad de estadísticas que cada vez más se decantan hacia su favor. Abrumadas. El delantero del Barcelona sigue persiguiendo ese gran título con la selección argentina. Y durante ese proceso va acercándose a cotas en las que cada vez menos futbolistas siguen resistiendo. Leo ha disputado un total de 141 partidos oficiales con la remera del combinado albiceleste. Ante Perú la madrugada del martes al miércoles en España sumará 142 y se quedará ojo al dato a solo 5 encuentros del que encabeza ese ranking histórico que no es otro que su ex compañero en el Barcelona, Javier Mascherano que tiene 147 internacionalidades. Por delante del 10 tan solo están ya el jefecito y Javier Zanetti con 143. Es por eso que se espera que a lo largo de 2021 Leo se coloque ya como el jugador con más partidos oficiales disputados con la casaca argentina en toda la historia. Casi nada teniendo en cuenta todavía el recorrido que tiene por delante. Y es que el partido de Lima no será nada fácil. Los jugadores realizaron ejercicios físicos y técnicos con balón y luego practicaron definición y partidos en espacio reducido. Messi completó la sesión con normalidad. Después de la sesión futbolistas y staff técnico disfrutaron en las mismas instalaciones de Zaytad de un asado típico para hacer piña. Por tanto chicos, ojo que Messi puede de nuevo batir una marca brutal. De hecho si va todo bien, si va todo correctamente, si las lesiones se lo permiten, Messi va a batir el récord de internacionalidades en Argentina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!